y la primera página si la gente y ahorita el índice a pantalla completa o si no no se está viendo todavía completa no vale a ver si veo la presentación con diapositivas bueno pues lo dicho lamento pruebas técnicos que hemos tenido por la parte que me toca si esto ha sido cosa de ipc si no pues bueno también lo lamento y bueno pues decido que a todos que bueno que eso y los jugadores justa y bueno digo siempre pues buenos días o buenas tardes son buenas noches dependiendo de dónde os encontréis en este momento os hablo desde desde planes en girona españa que es donde donde estoy recibiendo soy licenciado en derecho en ciencias del trabajo y diplomado de relaciones laborales y soy profesor universitario del máster de fiscalidad y tutor del grado de derecho en una universidad española llevo unos 25 años dedicándome a la tributación sobre todo de la administración local y actualmente soy inspector jefe de un departamento de inspección tributaria y financiera en una comarca de aquí de girona de españa bien una vez comentado que soy en la sesión de hoy os hablaré sobre la independencia financiera porque me he decidido a tratar este tema pues considero que es un tema que es muy recurrente que es muy actual que es interesante y también que es motivador es un tema que he querido concentrarme en esta temática en esta sesión claro que es una temática que es muy extensa y también pues tenemos que tener en cuenta que el tiempo que tenemos pues como siempre es limitado podría dar para otras sesiones y de hecho pues seguramente las siguientes desarrollaré más profundamente en la temática de hoy de acuerdo entonces bueno os aseguro pues como siempre he hecho un esfuerzo para resumir mucho la información que os transmito y que he querido centrarme en aspectos pues que son los que entiendo que son más más destacables he relacionado también conceptos pues para entre sí para para que sean mejor entendidos e intento pues ser lo más genérico posible pues para no aplicar términos que se utilicen más en un estado que en otros etcétera bueno intento ser muy genérico hemos preparado la presentación que estoy compartiendo ahora de la forma más ordenada posible y bueno pues como sabéis pues está grabando la esta sesión y bueno pues yo el powerpoint que estáis viendo pues no lo enviaré para que lo tengáis disponible si tenéis alguna duda pues deciros que si hablo muy rápido si queréis alguna aclaración pues presentaros diciendo vuestro nombre y desde dónde y si queréis también podéis esperar al final de la presentación para poder preguntar aquello que creáis más oportuno bien ya tengo compartida mi pantalla deciros que he estructurado esta presentación en una serie de apartados y por último apartados con una conclusión resumen final que siempre por la que siempre me gusta pos finalizar las sesiones primero trato de presentar y hacer una introducción al concepto de la independencia financiera después seguidamente pues lo que hacemos nos haré es una definición de la independencia financiera luego hablaremos sobre los beneficios luego sobre cómo se consigue lo que entendemos como independencia financiera cuáles son los retos de esta ejemplos y casos de personas que la han alcanzado el método file que ya os explicaré también y luego pues finalizaré pues con una conclusión y valoración personal pues de de esta temática de acuerdo bien pues bueno pues establecida ya toda la presentación pues paso ya a explicar un poco qué es la independencia financiera bien es una temática pues tal y como como os he comentado que a todos el mayor o menor medida no suena mucho el concepto que cada vez más pues los medios de comunicación lo suelen utilizar por ello pues es tal y como he destacado en esta diapositiva es de crecimiento interés y cada vez más popular también pues hay que tener en cuenta que resulta novedoso y genera pues un poco de dudas en la que abarca no es muy importante en la vida personal y profesional y pues genera muchas noticias de formas de conseguir la independencia financiera de acuerdo entonces bueno paso seguidamente a la definición de la independencia financiera entonces entenderíamos que la situación en la que una persona ha acumulado de los activos y recursos financieros suficientes para cubrir sus gastos manteniendo su estilo de vida y también es parte pues de esta definición sin depender de un trabajo remunerado es decir que es una situación en la cual la persona pues puede mantener su ritmo de vida su estilo de vida habitual el que desea mantener y todo ello sin sin estar trabajando de una forma activa de acuerdo ya veremos que posteriormente el alcance que puede puede llegar a tener y que en qué situaciones podríamos entender que están incluidas en lo que no entendemos por un trabajo remunerado de acuerdo bien pasamos a la página siguiente donde las ideas clave del concepto de independencia financiera es el hecho de tener la capacidad de vivir cómoda de vivir cómodamente teniendo una libertad financiera y pues como hemos contado sin sin un trabajo activo de acuerdo bien quiero destacar también el tema de la capacidad de trabajar activamente ya que en cada cada perfil o cada situación de cada persona cada situación familiar podría permitir conseguirla de una forma diferente nada la situación económica y la capacidad de generar ingresos pasivos de acuerdo sin la necesidad de trabajar de una forma activa bien pasaríamos a la siguiente página en ella pues os destacó cuáles son los beneficios que entenderíamos de la independencia financiera y que bueno pues son de hecho pues aspectos pues que todos nosotros pues podemos tener tener en la mente por el hecho de poder hacer cosas sin la necesidad de trabajar la libertad de elección tenemos que tener en cuenta que alcanzar la independencia financiera pues en definitiva tienes la libertad de elegir cómo quieres vivir tu vida no estás limitado por la necesidad de un trabajo remunerado con lo cual pues tienes la libertad de dedicar más tu tiempo a aquello que más valoras ya puedes viajar o estar más tiempo con la familia o dedicarte a proyectos personales en un libro que leí sobre esta temática se refería al escritor que era un inversor también al hecho que con la libertad financiera lo que consigue se consigue más que ganar dinero o comprar dinero se consigue es comprar tiempo es decir generar un tiempo un tiempo para dedicarlo a aquello que cada persona pues estime más oportuno o realmente pues le motive mal otro beneficio sería la reducción del estrés el hecho está claro es evidente que la preocupación que tenemos constantemente por el dinero y la preocupación que tenemos pues muchas veces por mantener un determinado tren de vida y la preocupación pues que tenemos también en nuestros respectivos trabajos pues nos genera un estrés importante al lograr la independencia financiera lo que se reduce de una forma importante es esta preocupación porque se dedica más tiempo pues a disfrutar una calidad de vida y una situación en la cual pues realmente no se genera este estrés pues por ir al trabajo y dedicarse a la flexibilidad laboral pues puedes una vez se consigue la independencia financiera puedes seguir trabajando si quieres entraría dentro del concepto de independencia financiera pero siempre pues dedicándonos a trabajo pues que pueden ser más activatorios y que a lo mejor pues aportan una cantidad económica menor pero simplemente pues son gustan más a la persona que realmente ha decidido hacer este cambio que lo ha podido hacer en definitiva otro beneficio de la independencia financiera es la mayor seguridad ya que al tener un colchón financiero que entenderíamos como sólido pues ello lo que da es una mayor seguridad en tiempos de crisis económica o de emergencias personales está preparado financieramente para las situaciones imprevistas pues indudablemente pues proporciona una mayor tranquilidad y ayuda a enfrentar los desafíos que puedan sucedernos pues con una mayor confianza la capacidad de construir riqueza a largo plazo es otro beneficio de la independencia financiera y ello pues permite ir acumulando una cantidad económica pues cada vez más considerable que automáticamente lo que se busca es reinvertir de una forma lo más inteligente y aprovechando el mayor número de oportunidades posible de inversión que se puedan ir presentando esta capacidad de construir riqueza lo que comporta es que te coloca en una posición más sólida para alcanzar unos objetivos financieros a largo plazo el tema de la independencia financiera tenemos que siempre pensar que es un concepto que no es cortoplacista es decir, no es un concepto para conseguir un nivel económico importante en un periodo de tiempo corto sino que es mejor, es más coherente y es más razonable pensar en conseguir la independencia financiera a largo plazo bien, pasamos a la siguiente página ¿cómo se consigue la independencia financiera? bien, pues esta es el kit de la cuestión es decir, ¿cómo conseguimos tener una independencia financiera? todos evidentemente pues conocemos las limitaciones de los ingresos que tenemos de los gastos a los cuales nos tenemos que afrontar en el día a día y para conseguir la independencia financiera lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay que establecer unas metas financieras que sean claras tanto a corto como a medio como a largo plazo y pues bueno, pues para ello pues se puede incluir pues pagar unas determinadas deudas o ahorrar para la jubilación creando un fondo de emergencia que el fondo de emergencia pues bueno, es un fondo pensado pues para aquellos momentos en los cuales pues tengamos algún inconveniente económico o tengamos una necesidad económica urgente y que bueno, pues no tenemos nunca que tener las inversiones comprometidas y a largo plazo sino que tiene que haber siempre una parte disponible ¿de acuerdo? y bueno, pues entre las metas pues también estaría el acumular activos que puedan comportar una generación de ingresos, ¿no? de esos recurrentes, ¿no? bien, otra forma de conseguir la independencia financiera es un elemento que también es importante es creando un presupuesto un presupuesto desde la necesidad de tener un registro que sea detallado tanto de los ingresos como de los gastos para poder pues comprender mejor los hábitos financieros que tenemos esto pues nos ayuda probablemente pues a identificar áreas a identificar aspectos en los cuales pues podemos reducir gastos y al mismo tiempo aumentar pues la capacidad tanto de ahorro como de inversión otra forma de conseguir la inversión financiera y también que se tiene que tener en cuenta es el hecho de pagar deudas eliminar deudas que estemos pagando con un alto interés lo tanto es posible es importante porque puede ser una carga financiera que sea muy importante y que obviamente pues lo que comporta es que dificulta una acumulación de la riqueza hay que priorizar el pago de aquellas deudas que sean sobre todo un alto interés para liberar más dinero para poder pues ahorrar y reinvertir ¿de acuerdo? bien el siguiente aspecto importante sería pues el ahorro y invertir regularmente establecer un ahorro un ahorro que sea recurrente y que se vaya pues destinando pues a productos pues que sean constantes que sean productos que sean interesantes y que tengan un constante crecimiento no tiene por qué ser disparado sino que buscamos siempre un mantenido en el tiempo a largo plazo no buscamos algo a corto plazo es muy común que cuando se dispone de una cantidad de dinero acumulado pues también se tiene a veces la tentación de invertir pues esa cantidad de dinero que se ha conseguido ahorrar en un producto en concreto que nos hayan recomendado que entendamos que sea muy interesante y yo personalmente siempre pienso que hay que huir de ello hay que buscar documentalmente pues bueno productos que puedan ser interesantes y diversificar en ellos y creo que bueno que una inversión recurrente de pequeñas cantidades en una cartera de productos financieros de calidad es mucho más práctico tenemos que tener en cuenta que bueno como es obvio y todos sabemos la economía es cíclica y nunca sabemos cuando estamos en la actualidad si estamos en un momento que va a seguir una tendencia alcista o si está comenzando una tendencia bajista clara entonces ello es importante porque si destinamos todo nuestro capital en un momento dado a un determinado producto y funciona muy bien pues podremos haber tenido suerte pero no es muy prudente es más interesante pensando siempre en el largo plazo y pensando siempre en la intervención financiera pues que que la inversión sea constante que sea en productos de calidad y que busquen pues obtener un rendimiento a largo plazo ¿de acuerdo? bien pasamos a la a la siguiente página que sería ¿cómo se consigue la inversión financiera? que es la segunda página bueno entre entre los aspectos que son destacables es como he comentado bueno la diversificación en este caso hablaríamos de diversificar las fuentes de ingreso no no es no es no es no es no es muy interesante depender únicamente de un salario de trabajo y sí que lo es pues buscar otras fuentes de ingreso que en un futuro pues puedan ir suponiendo pues tener unos ingresos recurrentes pues como podrían ser pues alguna inversión en inmueble o algún negocio secundario o ingresos pasivos en línea o que vengan de algún producto financiero pues que que pueda ser interesante ¿no? también otra forma de conseguir la independencia financiera tal y como bueno veis ahora es vivir por debajo de las posibilidades ¿no? esto es un tema que que suele comentarse mucho en en siempre que se analiza la independencia financiera y el método FICE que luego ya os hablaré de él pues vivir por debajo de tus posibilidades evitando un estilo de vida pues que pueda corresponder a una clase social pues con los mayores ingresos ¿no? y siempre otro consejo que siempre se sube a la sociedad es gastar menos de lo que realmente gana ¿no? porque es obvio ¿no? que si ello sucede habitualmente pues no no casa mucho con con el espíritu de la independencia financiera bien otro otro tema que también es destacable es educarse continuamente sobre finanzas personales y sobre inversiones hay que tener en cuenta que aprender conceptos financieros básicos y estrategias de inversión y gestión de riesgo evidentemente lo que conlleva es que te ayuda a tomar unas decisiones más informadas más coherentes y a construir una base más sólida para la independencia financiera yo siempre digo que cuando te formas en finanzas personales y en conceptos financieros estrategias de inversión y gestión de riesgo cada vez cuando tomas una decisión te sueles equivocar menos o sea no equivocarse tampoco es bueno es decir al principio bueno se aprende a veces a base de equivocarse y por ello pues diversificar e invertir de forma recurrente en productos que sean interesantes pues es una base que es muy sólida y muy interesante mantener la disciplina y la paciencia la independencia financiera requiere tiempo esfuerzo y beneficio y para seguir con el plan financiero a largo plazo hay que tener paciencia ¿de acuerdo? bien paso a la siguiente página y la siguiente página es una una cita de Warren Buffett y es una cita que yo habitualmente pues la verdad es que la leo porque esta cita me aparece casi diariamente en un bueno en una entidad la cual soy cliente y que no os voy a decir porque no 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 y pues cada vez que tarda mucho en informarse en encargarse de los datos pues sale esta cita de Warren Buffett que yo creo que es muy acertada el éxito de la inversión conlleva tiempo disciplina y paciencia Warren Buffett yo añadiría que necesita formación ¿de acuerdo? y de hecho hay otra cita que es la siguiente como es de él creo que también me gusta mucho y que dice lo siguiente invertir en conocimientos produce siempre los mejores intereses estas de Benjamin Franklin bien pasamos a la siguiente página que trata de los retos hacia la indiferencia financiera para ello pues como un gran reto tenemos la cultura del consumo y endeudamiento tenemos que tener en cuenta que comúnmente pues la mayoría de la gente pues tiende a tener un consumo que si se analiza fríamente pues ese consumo muchas veces es excesivo ¿no? el abusar de un consumo que realmente no sea necesario pues dificulta la capacidad de ahorro y de inversión ¿no? indudablemente tiene un impacto negativo para poder generar riqueza pues el endeudarse en exceso ¿no? otro otro reto es la falta de educación financiera por ello pues es importante tal y como os he comentado pues tener una educación financiera pues cada vez más sólida y que pues nos ayude a tomar decisiones que entendemos que sean inteligentes sobre el dinero y la falta de conocimiento financiero pues nos puede llevar a errores en la gestión del dinero y obstaculizar la independencia financiera como he comentado antes mientras más educación financiera tienes más posibilidades tienes de no equivocarte o equivocarte menos y esto es así cada vez cuando más tiempo llevas invirtiendo y cuando más tiempo llevas escogiendo productos que puedan ser interesantes pues menos te equivocas en el escoger bien los ingresos limitados y destacamiento salarial es otro reto ya que pueden dificultar la acumulación de riqueza obviamente si tienes pocos ingresos y si no crecen no crece tu salario pues yo pues es un es un problema entonces pues bueno como he comentado la ecuación continua el desarrollo profesional y la búsqueda también de otras oportunidades de ingresos adicionales la falta de disciplina financiera también hay que ser hay que tener en cuenta que es muy importante pues mantener una cierta disciplina y que no mantenerla pues puede impedir el progreso para obtener una independencia financiera bien la importancia hay que también tener en cuenta que es importante pues seguir un presupuesto y mantener pues el ahorro y la inversión y una disciplina la volatilidad económica la crisis financiera evidentemente te puede afectar nos puede afectar a todos y está claro que lo que hay que hacer es lo que he comentado antes tener siempre un fondo de emergencia que cualquier inversión a largo plazo pues se pueda seguir manteniendo y un fondo de emergencia que nos permita afrontar el día a día y cualquier situación pues que tenemos que afrontar sin deshacer posiciones en un producto pues a largo plazo el dinero que se invierte no hay que contar con el a corto ni medio plazo esa sería la idea desde desde el punto de vista de la intervenencia financiera que se quiere conseguir otro aspecto muy importante como estrategia a tener en cuenta que nos puede y viene la volatilidad económica y una crisis financiera es el hecho pues de diversificar las fuentes de ingresos ese es otro otro tema que también sería pues bastante bastante importante bien pasamos a la siguiente página bien estrategias que podemos tener en cuenta para superar los retos pues estaría la educación financiera aunque nos repitamos en ello es muy importante y hay que invertir tiempo en aprender sobre financieras personales sobre inversiones sobre presupuestos en gestión del dinero y la educación financiera pues indudablemente te ayuda a tomar tal y como hemos contado decisiones cada vez más informadas y a desarrollar pues unas habilidades financieras que sean más sólidas la reducción del gasto es otro reto que es muy importante y que hay que identificar aquellas áreas en las cuales se puedan reducir gastos que sean innecesarios y ajustar un poco tu estilo de vida para vivir dentro de tus medios esto puede comportar pues a lo mejor por recortar un gasto que no realmente pues no hayamos pues caído en él o renegociar contratos de servicios o tomar internet o comprar una forma más consciente y priorizar pues las necesidades que realmente se tengan otro aspecto que otra estrategia que es importante para superar los retos es la eliminación de las deudas hay que priorizar el pago de las deudas ya que habitualmente pues como es normal siempre se paga un interés más elevado por las deudas que aquello que se obtiene si haces un depósito a plazo fijo entonces especialmente pues como hemos comentado pues hay que deshacerse intentar deshacerse de aquellas que tengan un interés más elevado entre ellas pues están las tarjetas de crédito el no utilizarlas habitualmente o si se utiliza pues no a base de financiar compras sino pues porque bueno al comprar una de los que te exigen que la utilices también bueno primero hay que hay que utilizar se puede utilizar estrategias como el método que se comunica como la de nieve es para primero las deudas más pequeñas o el motor de interés más alto para primero las deudas con las de interés más altas son ambas estrategias que son interesantes el ahorro sistemático es otra otra estrategia para superar los retos y establecer un plan de ahorro que sea sistemático y automático con transferencias continuas desde la cuenta en la cual recibamos el salario y que sea de forma automática hacia productos como carteras de inversión fondos de inversión indexados ETF etcétera para generar más riqueza a largo plazo esto pues ayuda a tener un control financiero y acumular capital para inversiones futuras bien pasamos a la siguiente página que son las estrategias para superar los retos es la inversión inteligente hay que aprender o es recomendable aprender sobre diferentes opciones de inversión hay que yo creo que hay que informarse muy bien de los diferentes productos y nunca invertir en un producto que no se comprende hay productos que son muy complejos y que simplemente no interesarnos porque nos generan dudas sobre realmente qué pasa con nuestro dinero si ponemos o destinamos a un producto que realmente no acabamos de entender y no pasa nada hay productos que son realmente muy complejos entonces es recomendable aprender sobre diferentes opciones de inversión tanto acciones como bonos bienes raíces y negocios y de significar las inversiones para producir el riesgo y buscar oportunidades que realmente estén en la línea de los objetivos que tengamos a largo plazo bien otra estrategia es el desarrollo de ingresos adicionales que pueden ser un empleo adicional o trabajar con freelance parcialmente o hacer inversiones pasivas o desarrollando habilidades que puedan mejorar el potencial de ingresos otra otra estrategia para superar los retos es la planificación financiera a largo plazo tendríamos que es recomendable establecer unas metas que sean claras y realmente que puedan ser realistas que no sean tampoco simplemente unos deseos que realmente sean muy difíciles de cumplir también hay que revisar que esto también es muy importante revisar generalmente el progreso que tiene la planificación que habíamos hecho porque hay que reajustar muchas veces los planes según sean necesarios para adaptarse a los cambios que se hayan podido producir tanto en la economía como en la situación personal otra estrategia para superar los retos es la resistencia a la tentación si somos disciplinados financieramente y se des consciente de las influencias externas pues al final nos podemos dar cuenta que nos puede generar un gasto que a veces es impulsivo o decisiones financieras que podamos entender que sean imprudentes es muy recomendable mantener el enfoque de las metas financieras a largo plazo y hay que ser paciente en el camino para la independencia financiera tal y como hemos comentado antes en la cita de Warren Mace bueno ahora pasaríamos a la siguiente página que serían ejemplos y casos de personas que han alcanzado de alguna manera la independencia financiera he puesto destacado he destacado estas cuatro personas estas cuatro familias porque hay una que son una familia y bueno por circunstancias diferentes Mr. Money Mustache que es Peter es conocido por un blog y en él pues comparte su experiencia para alcanzar la independencia financiera y también pues para retirarse temprano es el método FIRE que os he comentado antes en un momento y que seguidamente pues os explicaré un poco haciendo un inciso en él ADN y su esposa pues lograron la independencia financiera cuando cumplieron un poco más de 30 años y porque habían ahorrado mucho y habían vivido de una forma bastante sin grandes excesos y bueno pues son un ejemplo para mucha gente a demostrar que la jubilación temprana es alcanzable pues y se hace primero pues una planificación financiera adecuada en referencia a la independencia financiera y retiro temprano seguidamente comentaré pues el método FIRE que ya os he dicho Vicky Robin y Joe Domínguez son autores de un libro Your Money Your Life el libro O Tu Vida que pues ha inspirado también para mucha gente pues para buscar la independencia financiera y el enfoque principal de este libro es cambiar la relación de las personas con el dinero y el trabajo priorizando pues la libertad financiera por encima del consumo excesivo busca pues también busca un poco pues cuestionar el consumismo que cada vez pues en general pues se tiene gran sabatía es autor de de un libro de Financia de Alfredo Financia Financiera y bueno pues en su historia de cómo pasó de tener poco dinero pues a alcanzar la independencia financiera en tan solo cinco años utilizando obviamente pues una situación pues de ahorro muy muy agresivo invirtiendo en productos pues de riesgo y buscando ingresos adicionales pues para para lograr su inversión es un jodido bueno y he dejado para el último caso pues de de estos cuatro ejemplos o casos de personas que han alcanzado la libertad financiera pues Elon Musk Elon Musk es conocido como empresario y fundador de varias empresas entre ellas Tesla y también SpaceX y bueno pues también ha hablado a menudo sobre su enfoque en la independencia financiera después de vender su primera empresa es decir dos invirtió inteligentemente pues ganancias y continuó pues emprendiendo nuevos proyectos y bueno pues ello le ha llevado a convertirse en una de las personas más ricas del mundo bien pasamos a la siguiente a la siguiente página que es bueno el método FIRE son las siglas de el inglés de Financial Independence y bueno pues es una filosofía financiera y un enfoque de vida pues que está centrado en alcanzar una independencia financiera y un retiro temprano mucho antes de lo que sería la edad tradicional de jubilación hay que decir que dentro de la sesión de la independencia financiera el método FIRE es como la forma más agresiva por decir algo de conseguirlo en el sentido que busca reducir mucho más los gastos de lo que el concepto de energía financiera en sí pues lo lo recomienda y entonces pues un método FIRE a veces pues puede comportar o tiene tractores pues por ese sentido de esa excesiva ese excesivo ahorro y el no buscar nunca pues gastos que sean innecesarios bueno paso a la siguiente página donde bueno analizo un poco más el enfoque principal de método FIRE la independencia financiera bueno hay que decir que lo que buscas implica acumular pues bueno los activos y las juntas de ingresos pasivos para tener cubiertos los gastos que tengamos en el día a día pues en necesidad de trabajar busca tener un flujo de ingresos que sea suficiente y que nos pueda llegar pues de diferentes inversiones o de otras fuentes pues para tener un estilo de vida deseado sin el salario que es lo que se comentaba ¿no? Retiro temprano pues bueno una vez que consigue en la dirección financiera para cuando cuando se consigue hay calculadoras de método FIRE también pues para para saber si se cumplen los requisitos ¿no? En Google si ponemos si buscamos calculadora método FIRE nos saldrá una calculadora en la cual tenemos que rellenar varios campos entre ellos pues edad cuál es nuestro patrimonio cuáles son los gastos fijos que tenemos y hace un cálculo aproximado de si ya se reúnen los requisitos o a qué edad pues siguiendo con esos ingresos y esos gastos pues se puede obtener esta independencia financiera una vez la se ha logrado la persona puede retirarse en el momento en que en que entiende que ya ha llegado a obtenerla y pues podría pasar a dedicarse pues a otras a otras actividades pues que puedan satisfacer o más ¿no? Evidentemente no es fácil pero bueno aquí está el concepto analizado y bueno pasaríamos a la siguiente página en la cual pues bueno quería hacer pues lo que sería una conclusión de la sesión y bueno pues decir que la inencia financiera es un objetivo pues que es alcanzable que bueno pues conlleva unos beneficios son importantes para los que trabajan hacia ella que bueno durante la exposición pues hemos explorado bastante en profundidad diversos aspectos de la inencia financiera tanto desde definición hasta retos que entendemos que son comunes y que enfrentan a las personas pues para para obtenerla hemos aprendido también que la inencia financiera no trata simplemente con una riqueza sino de alcanzar una libertad financiera que permita a las personas vivir aquella vida que desean sin tener unas preocupaciones excesivas pues por el dinero ¿no? porque a veces siguen teniendo unos ingresos que le permiten mantener su su ritmo de vida deseado es un estado en el cual pues se tiene un control sobre las finanzas incapacidad de toma de decisiones y que están en la línea pues con con las metas que nos hayamos fijado ¿no? Algunos de los retos hacia la inencia financiera pues incluyen pues la conjunta el intento del consumo y bueno la falta de educación financiera y necesidades limitadas y la resistencia y la tentación ¿no? también son algunos de los retos entendemos que con disciplina educación financiera y una planificación que sea cuidadosa pues estos obstáculos pues podrían deberían superarse si se desea ir hacia esta independencia financiera es importante también destacar que la independencia financiera no es un destino final sino que es un viaje que requiere compromiso paciencia y determinación ¿no? y bueno pues que cada paso hacia la independencia financiera es importante es significativo y bueno busca una mayor estabilidad y libertad personal ¿no? y también hay que tener en cuenta que bueno que el hecho de obtener o que no llega a obtener esta independencia financiera lo que consigue supuestamente esperemos es tener una vida más satisfactoria donde nuestras decisiones pues vienen impulsadas por lo que realmente queremos hacer y no por una necesidad económica o por una compra que no sea necesaria o por un trabajo que realmente pues no nos viene es un objetivo que vale la pena perseguir y que transforma radicalmente muchas veces pues nuestras vidas es por ahí para lo mejor eso sería un poco en lo que sería el concepto de independencia financiera y cuál sería su su ámbito como valoración personal bueno en mi opinión la independencia financiera es un tema que yo pues la verdad es que he conseguido con la voluntad en la misma persona ya que tener un control sobre nuestras finanzas nos da seguridad y libertad y que pues ello impacta positivamente en todos los aspectos de nuestra vida el enfoque del método FIRE me gusta lo único es que me gusta la parte del énfasis en la planificación financiera a largo plazo en la disciplina y no tanto en el ahorro agresivo creo que es lo que puede un poco condicionar alguien que está toda la vida pues buscando un ahorro agresivo y que realmente no quiere gastar nada puede ser que el día que obtenga la independencia financiera porque económicamente se supone que ya ha llegado a ella pues esté acostumbrado a no gastar absolutamente nada y entonces le lleve a no disfrutar prácticamente según qué situaciones bien también reconozco que el camino a la independencia financiera pues desafiante y que requiere esa justicia no todos tienen o tenemos las mismas oportunidades o recursos para alcanzarlo para alcanzar esta y bueno hay que tener en cuenta que las circunstancias individuales de cada persona pues son de cada familia obviamente son determinantes y por el dolor se decía muy grande ¿no? en cuándo se puede conseguir y si se puede conseguir en buen tema en resumen pues bueno pues considero que la financiera es un objetivo que es que es digno que merece la pena conseguirlo pero también pues que merece un equilibrio entre la que da esa seguridad financiera futura también pero también en un disfrute del presente ¿no? y bueno pues con esto con esta valoración personal pues bueno pues cerraría la sesión que en el día de hoy pues ha empezado más tarde de lo que hubiéramos deseado y bueno pues voy a a mirar si hay alguna alguna pregunta en el chat y bueno a ver ¿me estáis oyendo? ¿sí? Sí, sí escuchamos José Manuel muchísimas gracias por la clase ¿no? para ayudarlo un poco con la parte del chat en efecto hubo una pregunta por parte de Sergio pero él después justamente nos indicó que gracias a una de las láminas ya fue contestada vale entonces así podemos podemos pasar a la pregunta de Tomé Martins quien indica lo siguiente ¿no? ¿cómo se podrían dominar los riesgos en la gestión financiera cuando una persona depende solamente del dinero del salario trabajando en un país que sea pobre? Vale sí aquí yo creo que tenemos que partir del avaso podemos partir del avaso que no hacen falta grandes cantidades para ir haciendo inversiones es decir tú puedes residir en un país pobre puedes tener un salario limitado pero puedes destinar siempre una parte de tu salario hay estudios que indican un mínimo de un 10 un 15% más o menos sostenido en el tiempo puedes hacer inversiones hoy en día con las plataformas de inversión y los bancos y neobancos inversiones desde 5 euros al mes o desde 10 euros al mes en productos que cuando empiezas pues a lo mejor puedes buscar unos productos que sean un poco más agresivos y que poco a poco en el tiempo pues cuando ya se va obteniendo un capital más importante el tanto por ciento de producto agresivo dentro de tu contafolio dentro de tu cartera pues se debería ir reduciendo una media ya yo creo que es importante identificar con las herramientas de búsqueda actual que hay de productos financieros identificar productos que sean sostenidos en el tiempo y ahí se ha demostrado que por ejemplo los fondos indexados son muy interesantes y son fondos que muchas veces lo que lo que conllevan es que tienen unos costes unas comisiones muy bajas algunos del 0,05% 0,08 etcétera y que lo que hacemos a través de ellos es replicar el comportamiento de por ejemplo pues el standard course en 500 o doyons etcétera o por ejemplo por áreas geográficas que no tienen que estar en Estados Unidos sino que por ejemplo zona euros Asia Japón etcétera entonces si vamos diversificando a través de gestoras que sean de reconocido prestigio y a través de portales financieros también las cantidades que se necesitan no son elevadas es más importante que sean sostenidas en el tiempo con cantidades pequeñas y pueden ser al principio algo más agresivas pero yo entiendo que no tiene por qué ser un problema el no tener una cantidad importante al contrario el problema yo creo muchas veces por personas que conozco que además cuales también he asesorado y que se contaban ante el dilema de que hacer cuando habían vendido por ejemplo un apartamento hay que hacer con el dinero yo siempre les decía no inviertas de golpe todo el dinero en un producto sino que tenlo en una cuenta que te dé un rendimiento y ves haciendo aportaciones periódicas como he comentado antes la economía es cíclica y cuando nosotros estamos invirtiendo en un producto no sabemos si estamos en la fase más elevada o si estamos en una tendencia alcista o bajista o en un comportamiento lateral entonces identificar lo es muy complicado por ello si vas haciendo inversión recurrente en ese producto al final lo que se establece es una media la media a largo plazo puede estar en torno al 7% o 8% porque da momentos en que esa inversión recurrente esté en la franja inferior y otras veces en la superior y al final establece una línea muchísimas gracias tenemos un aporte del señor Artemio por favor adelante Artemio si muy buenas tardes profesor y compañeros saludos de Lima Perú bueno como un ingreso lo que yo he notado en el Perú es sujeto al alza del oro toda persona que no tenía un empleo formal o algo especialmente en la parte sureste del Perú se iba a la zona de Puerto Maldonado se compraba su bomba de agua y empezaba a extraer oro y ahora y ahora está pasando casi lo mismo ya con el cobre o sea los pequeños informales ya se están volviendo también pequeños mineros del cobre entonces realmente pues de de un momento a otro pues está cambiando su economía fortísima se están haciendo construcciones en concreto las ciudades están cambiando de otro modo por esto del oro y pienso que esto va a continuar porque el el precio alcista está en el mundo y por la transición energética el cobre está en su precio altísimo y con posibilidad de seguir subiendo quiere decir que habrán ingentes cantidades de dinero para Perú muchas gracias esto era mi comentario bueno pues el tema de tanto del oro como del cobre son materias primas o commodities que a veces se utiliza y bueno pues es es un elemento más en el cual pues si si queremos hacer una inversión diversificada que es la que he comentado durante la exposición pues es importante tener entre esa inversión diversificada pues algún fondo de inversión indexado o un ETF que replique el comportamiento de las materias primas por precisamente lo que estaba indicando porque cuando tenemos en cuenta que estamos diversificando las inversiones tal y como comentaba Arterio pues el precio del oro el precio del cobre puede estar actualmente en la franja alta en una tendencia alcista que puede cambiar en cualquier momento ¿no? nunca se sabe si va a seguir o no y seguramente nadie tiene esa seguridad hay herramientas evidentemente tanto para para ver si un valor o si una acción en un mercado de valores pues está en una zona alta o hay sobre compra o hay sobre venta ¿no? el RSI por ejemplo es muy útil pero ello lo que nos tiene que ayudar es a si tenemos hemos tenido la suerte de haber apostado por algo que realmente pues nos nos dé un resultado muy bueno habría que diversificar parte de esa ganancia en otros productos para si pasa en ese otro sector pues realmente ir cogiendo ¿no? y siempre pues ir buscando sobre todo yo entiendo el largo plazo ¿no? el corto plazo y se podría entender como una un perfil agresivo cuando cuando alguien pues realmente pues tiene una cantidad de dinero pequeña y más joven ¿no? cuando vamos cumpliendo años pues lo menos agresivo y queremos pues al final pues tener una mayor seguridad a largo plazo excelente son él muchísimas gracias si tal vez tiene tiempo para una última pregunta y antes de poder cerrar la sesión ¿sí? sí bueno gracias entonces tenemos a Rodríguez Tambi por favor Tambi adelante buenas noches ¿puedo oírme? sí nos escuchamos también adelante buenas noches bueno más una vez yo soy Rodríguez Alberto Tambi soy ingeniero de minas y hablo a partir de Angola a ver a mí me ha interesado mucho el tema y además es algo que yo busco mucho en mi vida la independencia financiera pero tengo algo en particular soy muy miedoso cuando se trata de invertir yo tengo miedo de perder de perder el dinero porque a ver yo he intentado invertir por ejemplo en carro de aplicación de eso que hacen taxi y siempre me han presentado el problema los chofer y cosas así entonces he parado de hacer eso pero entonces ahora me pongo pensando en qué puedo invertir y tengo miedo de invertir y perder la inversión el dinero que puedo hacer bueno yo la lo que recomendaría es siempre buscar entidades financieras que sean que sean fiables que sean de reconocido prestigio que que estén garantizadas tanto su gestión como la inversión que tú puedas ir realizando yo creo que es básico por ejemplo aquí en Europa tenemos entidades financieras que tienen están dando un interés por lo que tú tienes en la cuenta corriente en torno puede ser a 4% y desde esa cuenta corriente tú puedes ir contratando lo que se llaman planes de inversión dónde pueden ir esos planes de inversión bueno pues una parte pueden ir tanto a criptomonedas que lo he hablado en toda la sesión pero lo incorporo puede ir una parte a ETFs que hablaré de ellos en otra sesión y puede ir también a fondos de inversión o puede ir también a acciones es importante el hecho de buscar a través de herramientas también ajenas a la entidad bancaria que tiene un interés en que hagamos esa inversión podemos buscar herramientas que sean externas a esa entidad bancaria que nos ayuden a determinar si un determinado producto puede ser interesante o no qué hay que mirar para que un producto financiero sea interesante o no pues un aspecto importante es la gestión que nos cobran la comisión que nos cobra esa gestora por ese producto por ese fondo indexado un fondo indexado no es un fondo gestionado es decir un fondo indexado lo que hace básicamente los primarios por llamarlo de alguna manera son aquellos fondos indexados que replican el comportamiento de por ejemplo aquí en España el IBEX 35 o en París Francia pues el París CAC o el Dow Jones etcétera son únicamente replican un comportamiento que están replicando el comportamiento de las mejores acciones de un determinado país en el caso de de Standard & Poor's o en el caso de Dow Jones o en el caso del IBEX 35 en España pues son las 35 empresas más más importantes del país esas empresas si son las más importantes es porque su capitalización es la más elevada las oscilaciones que pueden tener en el mercado de valores son limitadas es decir son valores que son muy seguros o bastante seguros subirán bajarán pero siempre dentro de de un comportamiento normal yo entiendo que no hay que buscar valores que puedan suponer aquí lo llamamos un pelotazo un incremento muy elevado hay que buscarlo porque en un 80 85% lo más fácil es que no no suban esos valores que sean más desconocidos entonces bueno yo si tuviera que empezar de cero a invertir buscaría primero una una entidad bancaria que fuera de reconocido prestigio en mi país buscaría que tuviera un portal a través del cual pudiera detectar casos de fondos indexados que no parecen buen producto para empezar y que tiene unas comisiones muy bajas la diferencia entre un fondo indexado y un fondo gestionado es que supuestamente un fondo gestionado lo que hace es seleccionar participaciones en diferentes empresas y ir reduciendo o ir incrementando posiciones en esas mismas empresas o en otras según el criterio de la gestora del fondo ¿qué pasa? que se ha demostrado que a largo plazo los fondos indexados que tienen un tanto por ciento de comisión de gastos muy inferior pues tienen un mejor resultado a largo plazo es decir un fondo que he gestionado que aparentemente hay un trabajo de los gestores que te viniera de revertir en la persona que invierte pues al final a largo plazo no lo es así entonces es mejor buscar fondos indexados que a los cuales tengamos acceso yo no me gusta hacer publicidad pero bueno hay varias gestoras en Estados Unidos que tienen por volumen son muy conocidas y que la verdad que nos pueden aportar productos que son muy interesantes salve 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 Gracias por ver el video